Muy buenas noches. Yo no soy Jesús Ángel Rojo, pero esto sí es el mundo al rojo. Soy María José Bosch y les voy a acompañar en este primer viernes de reentré después de las vacaciones. Que por cierto, yo no sé qué sensación tendrán ustedes. La mía, que con esta semana llevamos ya pues como un trimestre por delante. Espero que la semana de marras no marque tendencia. Porque en lugar de esa famosa expresión que utilizamos los medios de un otoño caliente cuando la actualidad viene calentita, lo que vamos a vivir, si esto sigue así, es un otoño en llamas. Comenzaba este curso con Pedro Sánchez vendiendo su alma al diablo con tal de no quitar sus posaderas del Palacio de la Moncloa. Y bueno, pues ya entiendo que tanto a ustedes como a mí el alma del presidente en funciones nos importa poco o menos. Pero hay algo que sí que nos importa, ¿verdad? Y es que para conseguir sus objetivos lo que realmente pretende es vender España. Una España en la que sorprendentemente resulta que un tipo que es un delincuente, un prófugo de la justicia que sale del país, de España concretamente, escondido en el maletero de un coche. Pues ahora resulta que este ser, es el que va a decidir de qué color va a ser el próximo gobierno de España. Tremendo, ¿verdad? A que parece un chiste. Me viene bien tirar del clásico, si no fuera porque es trágico, esto sería cómico. Pero, señores y señoras, esto es realmente muy, pero que muy trágico. El lunes comenzaba Pasadito por Agua, como una especie de premonición, junto al viaje absolutamente bochornoso de Yolanda Díaz, que se marchó a Bruselas a reunirse, ¿con quién? Pues precisamente con el prófugo que salió escondido en el maletero de un coche, Ergo Puigdemont. ¿A qué? Pues a negociar la investidura de Sánchez, pero ete aquí. ¿Qué resulta que la Moncloa dice que no, hombre, que no, por Dios, que ellos no tienen nada que ver con todo esto? ¿Qué resulta, para que nos entendamos, que la rubia ha ido, pero en nombre de su mar? Así que, parafraseando al expresidente González, ¿a qué ha ido Yolanda Díaz, a sumar o a restar? Pues ustedes y nosotros sabemos que ni a una cosa ni a otra. Yolanda Díaz, a lo que ha ido, a todas luces, ¿a qué ha sido? Pues nada más ha ido a dividir. Y hablando del expresidente González, esta semana también se han levantado los históricos del Partido Socialista en contra de esta amenaza de amnistía y también de este Partido Socialista absolutamente sovietizado. ¿Y qué ha sucedido? Pues que los actuales socialistas les han mandado callar. Bueno, les han dicho más o menos que son una suerte de momias del jurásico que se echen a un lado y que ahora, en el PSOE, gobierna una nueva forma y una nueva generación. Vamos, que tampoco es necesario que lo juren, ¿verdad? Ayer se abría el año judicial con la amenaza de amnistía sobrevolando tan magno acto. Y Puigdemont, yo no sé si finalmente va a conseguir lo que quiere, pero ya les puedo avanzar desde aquí que tiene mando y plaza en el Congreso. Vamos, que ya manda a vida cuenta que a partir de ahora se va a poder hablar en euskera, en catalán, en aranés y en gallego. Sí, sí, estas son otras de esas circunstancias que al parecer tienen importancia para los nuevos o los que pretende el presidente en funciones que sean sus socios en el gobierno. Y bueno, este asunto absolutamente ridículo y descerebrado tiene un coste. ¿Lo adivinan? Pues se lo digo yo. Un millón de euros nos va a costar esta circunstancia, convertir el Congreso en una torre de Babel para empezar, vamos adelantando un millón de euros y después naturalmente traductores aparte y deprisita, deprisita, porque resulta que Pedro Sánchez quiere que toda esta parafernalia esté bien preparadita para la sesión de investidura de Feijo. Así que no queda mucho tiempo, ya veremos en qué queda todo esto. La cosa es que terminamos la semana como la hemos empezado, con Pedro Sánchez en genuflexión plena frente a Puigdemont. Y con una noticia que supongo que ya conocen, pero que desde aquí, desde El Mundo al Rojo y desde Distrito Televisión, queremos animar a que vayan a esta cita mañana sábado día 10 a las 12 del mediodía en todos los ayuntamientos de ciudades y de pueblos de España, está convocada una manifestación en contra de esa ley de amnistía que Pedro Sánchez y sus socios y sus posibles socios quieren llevar a término. Esa humillación de España quizás solamente la puedan parar los de siempre, los ciudadanos. De esto y de mucho más les vamos a hablar en las próximas dos horas aquí, en El Mundo al Rojo. Comenzamos. Y con Juan Carlos Bermejo y con Luis Cueto comenzamos. ¿Qué tal, caballeros? Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Muchas gracias. Bienvenidos. Vamos a ver si somos capaces entre todos en que los seguidores de Jesús Ángel Rojo esta noche no le echen de menos, al menos en exceso. Vamos a comenzar con la primera noticia de la noche. El Supremo en alerta ante las negociaciones con Puigdemont. La amnistía abre un boquete irreparable en el Estado de Derecho. El Tribunal Supremo considera que la aprobación de una hipotética ley de amnistía para beneficiar al expresidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de encausados o condenados por el proceso catalán abre un boquete irreparable en el Estado de Derecho. ¿Cuáles son las primeras interpretaciones? Pues si quieres empiezo yo. Por favor. Por favor. Mira, mi primera impresión es de sorpresa de que el Supremo se haya convertido en un partido político más. Es decir, los jueces hasta hace poco hablaban en sus sentencias, no en notas de prensa ni en declaraciones políticas. Me parece un poco exótico que sin conocer todavía el texto legal haya ya una actuación de índole 100% política. Que eso lo diga Vox, el PP, lo diga cualquier partido político, me parece normal. El Tribunal Supremo no es un órgano político. Debía pronunciarse cuando los argumentos jurídicos estén encima de la mesa. En todo caso. Ya llevamos tiempo acostumbrados a que la justicia es un estamento político más. Que tenga la preocupación de que lo que en una sentencia se dice luego se vaya por la puerta de atrás mediante indultos, lo entiendo profesionalmente. Pero yo creo que un poco de prudencia debería esperarse hasta conocer exactamente de todo este mejunje político, estas presiones, estas negociaciones, todo este teatro de máximos y de órdagos y tal, ya veremos en qué queda. Y cuando se sepa, entonces que se pronuncien cuando alguien lo denuncie. Porque los jueces no pueden actuar si nadie lleva a su sede un pleito. Por tanto, a mí no me gusta ver al Supremo como un partido más. Me gustaría que fueran más serios, la verdad. Juan Carlos Germejo. Bueno, es que lo de los jueces, sobre todo los de los altos tribunales estos, pues a mí me parece que tienen una actitud muy lamentable. Vamos a ver. Llevamos ya cuatro años, me parece, sin que se renueve el Consejo. Bueno, es verdad que no depende de ellos, porque eso lo tienen que renovar los diputados y los senadores. Donde además no debería haber mandato imperativo. Es decir, los jueces se tienen que limitar a mandar una lista de candidatos al Congreso y al Senado y que luego sus señorías voten, cada uno el que le parezca, que se lean los currículos. Pero no el que les diga el jefe de partido, sino que voten el que ellos o ellas crean conveniente. Pero Juan Carlos, una cosa es lo que debería ser y lamentablemente otra cosa es lo que es, porque también es verdad que el tercer poder del Estado se siente absolutamente maltratado por la clase política. Bueno, porque se dejan. O sea, es que ellos al final son el brazo político, y si es que tú lo has dicho antes Luis, son al final un brazo político más de quien les coloca. Porque si tuvieran dignidad los jueces estos, lo que tendrían que hacer hoy, o ayer, que empezó el curso, tenían que haber cogido y haber dicho, señores, nos cruzamos de brazos y aquí ya no trabajamos. Pero no trabajamos, es decir, que no trabajamos. O sea, que estás proponiendo, Juan Carlos, estás proponiendo una huelga. Por supuesto, como haría cualquier trabajador en cualquier organización en la que se vulnera todas las normas fundamentales, los estatutos de trabajadores, etcétera. Bueno, aquí se está vulnerando ni más ni menos que la madre de todos los estatutos que es la Constitución. Estos señores tienen el poder de ponerse en huelga y poner el país patas arriba. Y obligar a esta panda de golfos, de los diputados y senadores, a que renueven de una puñetera vez los... Porque estos tíos y estas tías están incumpliendo sus deberes constitucionales. Y por lo tanto, deberían ser incluso, si me apuras, hasta inhabilitados. Por no cumplir con sus funciones fundamentales. Estoy de acuerdo. Primero, el Consejo actual debería haber dimitido no solo Lesmes, que tardó dos años en hacerlo, sino todos. Debería estar vacío el Consejo. Bueno, para empezar, desde hace ya cuatro años. Y segundo, yo creo que el Congreso debería haber instado a la presidenta Meritxell, o la que toque ahora quien sea, meter el orden de la votación. Que no llegan de acuerdo, da igual, pero tiene razón Juan Carlos. Oye, hasta que no lleguemos a un acuerdo, aquí no vota ni Dios. De eso nada. Mete el orden del día y que la gente vote. Ya está. ¿Cómo hizo el Congreso de los Estados Unidos para elegir al presidente? Votaron 25 o 30 veces. Las que haga falta. Y que vea el país el bochorno de que no son capaces de elegirlo. Porque tenéis la impresión, a pesar de que efectivamente llevamos cuatro años dándole vueltas a esta circunstancia que no es Baladí, que tiene su peso. ¿Tenéis la sensación de que el pueblo español, de que los ciudadanos en el fondo no somos muy conscientes de la circunstancia que estamos atravesando? Yo creo que sí. Por eso el descrédito de los partidos políticos. La gente vota porque, oye, pues entre que no haya nada y vote, pues por eso ha habido un 30% de abstención en muchas elecciones. Y por eso, según encuesta tras encuesta, el crédito de los partidos políticos es ínfimo. La gente está hasta las narices. Lo que pasa es que, pues no queda otra. Pero yo creo que esto, esta politización de la justicia, la culpa la tienen los partidos políticos y los jueces que se dejan. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y estaría también secundarías esta propuesta de Juan Carlos Bermejo? La idea de, miren ustedes, ya vamos bramando para que se solucione de una vez durante cuatro años esta situación. Secundarías la moción de huelga de tomas caídas. Lo de una huelga del Tribunal Supremo perjudica muchísimo a los ciudadanos. Que su pleito ya está durando cuatro años y de repente duraría ocho. Yo creo que eso es una faena gigantesca y da la sensación de que a los políticos se la sopla. Quiere decir que el perjuicio enorme que a los ciudadanos que llevan años esperando una sentencia les daría igual. Yo creo que es una auténtica aberración que esto ocurra. Pero como nos estamos derivando al tema del Consejo, yo creo que Juan Carlos lo ha mencionado en el sentido de una politización creciente. Y es un error. Los espacios son los suyos. Los diputados tienen su espacio y los jueces tienen otro. Si llega una ley de amnistía y es inconstitucional, túmbese. Que alguien la lleve. Supongo que el Partido Popular la llevaría al Constitucional o en el Tribunal Supremo cualquiera. Y los jueces tienen que actuar con su categoría judicial. Yo estoy deseando que alguien aclare todo este mejunje que es todo supuesto, dicen los de sumar. No, no se llamará ley de amnistía, pero tendrán los mismos defectos. Oye, pues que lo aclare, porque aquí estamos todos hablando sin saber. La semántica, ya sabes Luis, que es una fuente de conflictos. Al hilo precisamente de esas palabras vamos con la siguiente noticia de esta noche. La Fiscalía del Supremo se revela contra la amnistía. Planteará una cuestión de inconstitucionalidad. La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitará al tribunal que condenó por sedición y malversación a los independentistas catalanes y al instructor del 1 de octubre, Pablo Llarena, que eleven una cuestión de inconstitucionalidad ante la Corte de Garantías antes de aplicar la futura ley de amnistía en la que ya trabaja el Gobierno. Bueno, vamos a ver. Es que yo creo que aquí se está hablando de cosas que no están ocurriendo. Es decir, una cosa es el deseo que pueda tener Yolanda Díaz, Pedro Sánchez y todo el mundo para mantenerse en el poder. Y otra cosa es luego lo que vaya a ocurrir. Es decir, estamos poniendo en boca del presidente del Gobierno una ley de amnistía pero él no ha dicho ni mu de este asunto. Es decir... Bueno, lo que están intentando efectivamente es evitar a toda costa el término. Mira, es que yo te voy a ser muy claro. Es decir, la ley de amnistía se podría incluso aprobar como proposición de ley antes de que Sánchez sea investido. Es decir, si los independentistas, por ejemplo, ponen encima de la mesa esto como condición, le dirían, mira, Sánchez, esto se tramita como proposición de ley de un grupo parlamentario. Se lleva al Congreso por la vía rápida y se aprueba la ley de amnistía. Una ley de amnistía que su redacción sería algo así como que... Porque se están diciendo muchas tonterías. Se está diciendo que es que una amnistía es considerar que un delito no ha ocurrido. No, no, no. Vamos a ver. Una amnistía es perdonar un delito que ha sido flagrante y manifiesto. Antes de su condena. Antes de su condena y de eso, que si no sería un indulto, efectivamente. Se perdona. Porque aquí en este país hemos amnistiado, hemos perdonado a genocidas, a torturadores, a terroristas, por el bien común. Y que sepamos, Pudemón, de momento no han matado a nadie. Entonces, si quieren proponer eso, que lo propongan en el Congreso, que lo estudie cada diputado, que voten en conciencia y que se ciña, si se tiene que ceñir, a los hechos que ocurrieron en el 1 de octubre. ¿No? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que en esta ley de amnistía, lo que está... O en este, como acaben haciéndolo, además de Pudemón y los tres fugados, es que hay 200 tíos de la Generalitat, directores generales, secretarios, no sé qué, que participan en el rollo y están acojonados. Porque a esa gente le van a meter una pasta, le van a meter ahí un tinglao, y estos están defendiendo que 200 que se metieron en la locura aquella del referéndum ilegal salgan limpitos. ¿Por qué? Porque no son los tres tíos que están en Bruselas, es que hay un montón de gente que están acojonados porque están en un proceso. Entonces, esto dice, eh, borrón y cuenta nueva. Eso se ha hecho toneladas de veces en nuestro país y en otros sitios. Ahora, resulta que parece, y yo me tiendo a pensar, que es inconstitucional. Ahora la gente dice, no, vamos a ver cómo... Bueno, pues poner encima de la mesa un texto, te lo hace Juan Carlos. Y entonces ya lo vemos. Ahora, todo este calentamiento preventivo, o sea, lo entiendo perfectamente, porque la gente no quiere que pase sin pena ni gloria y que vayan calentando el ambiente. Todo el mundo dice, oye, 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 a ver qué vais a traer, y por tanto, cuidadito. Y en esas estamos, a ver qué traen. Señores, les propongo que nos marchemos hasta Pamplona, que celebra, como bien sabéis, este viernes sus actos oficiales del privilegio de la Unión. Se trata de una celebración histórica por los 600 años de la Unión de los Tres Burgos, que dieron origen a la actual conformación como ayuntamiento de la capital navarra. Hasta aquí todo fenomenal, pero Bildu y PNV parece ser que han estado compitiendo por denigrar a los Reyes en los actos de Pamplona en plena negociación con Sánchez. Y para comentarnos este asunto tenemos por Skype a Carlos Cuesta. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Qué gusto verte, Carlos. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva circunstancia que se repite sin idea? Bueno, se repite sin idea. Además, yo creo que está ya en una especie de rampante, está en una especie de carrera por demostrarlo. Pero es que, claro, no deja de ser esotérico casi, porque ya lo paradójico se ha superado, que aquellos que están pactando con el Gobierno para formar un Gobierno o ganar una investidura para una presidencia del Gobierno y nos asegura el Partido Socialista y dice, no, no, pero todo va a ser dentro de los cauces de la Constitución, hayan entrado, antes incluso de conformar ese Gobierno, hayan entrado ya en una especie de carrera por ver quién es capaz de insultar, boicotear y denigrar más a una parte que es absolutamente necesaria, constituyente y absolutamente indispensable en nuestra Constitución, como es el sistema de monarquía parlamentaria. Si retiras eso, te cae todo el esquema constitucional, te cae todo el castillo constitucional y se están dedicando efectivamente a insultarlo. PNV, a través de su marca de Navarra, que es Guero Abay, directamente pidió que había que retirarles la invitación a los reyes, que están invitados a este acto, el privilegio de la Unión, que cumple los 600 años en estos momentos de una cosa tan sencilla y que debería haber sido tan pacífica como la Unión de los Tres Burgos, que dio nacimiento a la conformación administrativa del Ayuntamiento de Pamplona. Fíjate qué cosa más polémica. Y se celebraba a los 600 años, la alcaldesa Ibarro, la de UPN, decidió, oye, qué mejor cosa que invitar a los reyes, que es una promoción maravillosa para la ciudad, que da una sensación de ciudad abierta, de ciudad que crece. Bueno, pues PNV, a través de Guero Abay, que es su marca, directamente pidió que se le retirara la invitación. ¿Pero cómo le vas a retirar la invitación al jefe de Estado, que para empezar estará donde le dé la gana? Y directamente Bildu ha pasado al boicot y a retirar a sus concejales, de forma que ha habido boicot, ha habido insulto, etcétera. También te adelanto una cosa. Los reyes se tienen que estar yendo con un sabor de boca maravilloso, porque mientras estos partidos se dedicaban a insultarles, el respaldo popular ha sido brutal. Y vamos, yo, conociendo lo que conozco a la gente de Casa Real, te puedo asegurar que saben perfectamente quién no va a dejar de insultarles y lo que les preocupa es que precisamente quien les tiene que querer les quiera. Y lo que han recogido en Pamplona ha sido muestras de cariño por todas partes. Es cierto, porque leíamos y veíamos fotografías que a pesar, desde luego, de esta noticia que tú nos estás comentando, los habían salido casi a hombros en cualquier caso, efectivamente, y como decías y subrayabas, es que es el jefe del Estado. O sea, ¿cómo que se retire en España una invitación? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes lo que pasa? Que aquí el problema es un problema de fondo y es que se ha jugado con la opinión pública. El Ayuntamiento de Pamplona, en teoría y en la práctica y oficialmente, está gobernado por UPN, pero como había que conformar los ayuntamientos antes del 23J, quienes de veras suman esa mayoría, que son separatistas, comunistas, proletarras y socialistas en el Ayuntamiento de Pamplona, permitieron que se sentara la alcaldesa Ibarrola porque era antes del 23J y no querían una exhibición excesivamente expresa de su pacto de hermanamiento con Bildu, es decir, con los proletarras. Han dejado pasar, pero todo el mundo sabe que no va a ser oposición. Ya veremos lo que aguanta el Ayuntamiento, pero va a ser mucho más que oposición, va a ser tortura, porque quien manda realmente, porque tiene mayoría, son efectivamente los proletarras comunistas, separatistas y socialistas. Y, de hecho, lo hemos visto conformado porque, según pasó el 23J, que tenían que cerrar una alianza similar, pero en el gobierno foral, en el gobierno de Navarra, ahí se ha sentado María Chivite, socialista, con el apoyo y respaldo de quién? De comunistas, separatistas y proletarras. El respaldo definitivo se lo dio Bildu. Entonces, se va a dar una situación muy delicada, porque todo lo que quiera hacer Ibarrola, todo lo que tenga sentido, todo lo que sea promocionar la ciudad, todo lo que sea invitar a los reyes, defender el valor constitucional de Navarra, su integración en España, va a chocar con quienes de veras mandan. Y quien manda, que es realmente Bildu en última instancia, manda gracias a que el Partido Socialista le permite mandar. Esa es la triste desgracia que se vive en estos momentos en Navarra y en Pamplona. Y esto va a ser el día a día. Es decir, cuando no insulten a los reyes, insulten a la bandera. Cuando no, el otro día publicábamos en el Iberta Digital también las fotografías de algunos ayuntamientos, por ejemplo, en Berrio Plano, cómo se está poniendo ya no solo la bandera de España, también la de Navarra, arrugada y metida ahí, escudriñada ahí, en un radiador, en el pleno de un ayuntamiento. ¿Por qué? Porque manda a Bildu. Sí, veíamos desde luego las imágenes de esas banderas arrugadas sobre un radiador y realmente se te caía el alma al suelo. O sea, era una cuestión de apaga y vámonos. Pero por lo que nos estás contando y por lo que hemos seguido en la prensa del día hay una verdadera disociación entre la casta política en Navarra y, sin embargo, y la población, ¿no? Bueno, es que fíjate, claro, es que fíjate que la primera fuerza en voto en el interno de Pamplona ha sido UPN. Si de veras el Partido Socialista de Navarra hubiese seguido siendo un partido constitucionalista, no hubiese habido problema. Es decir, bajo ningún concepto tendría que unirse ni actos separatistas ni actos proletarras. Ya el tema comunista, que yo evidentemente considero que es otro ataque a la Constitución, pero ellos consideran que no, la opinión pública va a su aire, bueno, hay a cada uno. Pero estaremos todos de acuerdo en que lo último que puedes hacer es utilizar los apoyos de Bildu, de los proletarras. Bueno, pues en Navarra esto se ha convertido en lo más habitual. Y en Navarra en estos momentos lo que está ocurriendo es que el Partido Socialista se ha convertido en el escudero de Bildu. Y de hecho, el pacto interno que ellos tienen es, de momento, de momento, y cuidado que hay elecciones en el País Vasco el próximo año, de momento se sigue apoyando a PNV en el País Vasco, pero el sujeto de apoyo prioritario en Navarra no es PNV a través de Grababay, es Bildu, porque han hecho una especie de partición de tú a Boston y yo a California. Bueno, pues Boston es el País Vasco y California va y resulta que es Navarra. Entonces hay un problema sideral porque todas las acciones que se toman, todas están dirigidas a incrementar y acelerar la carrera separatista. Carlos, muchísimas gracias por acercarnos a esta información. Te deseo desde aquí un magnífico fin de semana. Lo mismo, un abrazo muy fuerte. Gracias. Un saludo. No sé si desde el plató, Juan Carlos, Luis, algún comentario que hacer sobre esta circunstancia que se repite, como decía en un principio, Sinedie. Pues ya le pasó a Juan Carlos, ¿no?, cuando protestaban sus discursos. Es decir, a mí que los independentistas hagan ejercicio de su deseo de ser independiente de España, bueno, no me preocupa. Lo que me parece más interesante es lo que comentabais de que la gente no ha seguido esa consigna, ¿no? Yo por dar una visión menos ácida dentro de lo que es, oye, pues esta gente en vez de matar y asesinar. Ahora solo hace ese tipo de provocaciones, vamos ganando. Antes no venían al Congreso, tomaban posesión y se largaban. Luis, estás planteando del mal el menor, ¿no? No, te quiero decir que antes Bildu no quería participar en las instituciones españolas. Ahora viene al Congreso y se queda. Antes venían, ¿te acuerdas cuando yo digo? Les tomaba posesión y no volvían en cuatro años. Era como aquí estamos nosotros, pero pasamos de vosotros, ¿no? Ahora no. Ahora vienen y debaten leyes que afectan a todos y tal. Yo creo que este país en algún momento tendrá que tomar una decisión de cambiar la ley electoral, tendrá que tomar una decisión en el sentido de máximo poder en vuestro territorio, mínimo chantaje en Madrid. Y eso le toca, lo quieran hacer o no, al PP y al PSOE. Y como no lo hagan, vamos a estar así más tiempo del necesario. La ley de máximos y mínimos versus Luis Cueto, ¿no? No, quiere decir que o arreglan el tema de raíz o esto no va a tener solución. Tú has hecho alguna manifestación en ese sentido, ¿no? De ley electoral me refiero. Sí, claro. Es que es la clave de todo. La madre del cordero es la ley electoral. ¿Cómo se elige a los representantes? Y eso es lo que habría que cambiar. Que eso es lo que no hicimos los partidos cuando tuvimos la oportunidad, ¿no? Cuando saltamos el Congreso, ¿no? Entre comillas. Pudimos cambiar eso y no lo hicimos. Nos convertimos en la misma casta que el resto. Y eso es la madre del cordero. Porque hoy, si el Partido Socialista y el Partido Popular se preocuparan de hacer un gobierno de coalición, que es lo que tendrían que hacer, y de cambiar lo que no funciona en España, por ejemplo, la ley electoral, pues entonces nos iría mucho mejor, pero... Y el Senado, si en fin, que llevan 30 años diciendo que el Senado hay que acabar y nunca lo hacen. Es decir, este país tiene un problema enorme de bloqueo de un sistema que se ha quedado viejo y todo el mundo está acojonado de abrir la caja de Pandora. ¿Por qué? Vete todos a ver. Oye, pues a la generación anterior le tocó hacerla y ya lleva dos generaciones de políticos de retraso en retocarla. No pasaría nada. Os propongo, Juan Carlos Luis, una regresión en el tiempo. Hoy es ayer, lo comentábamos, ayer se iniciaba la apertura del año judicial. Queremos destacar ese clamoroso silencio judicial ante la ley de amnistía. Y muchos creemos que es naturalmente el momento de mojarse, ¿no? El solemne acto de apertura del año judicial, presidido, como todos saben, como es habitual por el rey este jueves, sirvió para comprobar el clamoroso silencio tanto del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, como del fiscal general, Álvaro Nieto, ante esa posible amnistía de los políticos condenados por el procés, ni una, ni una sola alusión, ni una, ni una sola referencia a un asunto que de consumarse supone evidentemente una humillación y un descrédito total del propio Supremo y también de la Fiscalía, los que condenaron, quiero recordar, y acusaron respectivamente a los políticos separatistas. ¿Qué os ponió nos merece este asunto? Bueno, yo creo que han hecho bien en no decir nada. En guardar silencio, consideras que mejor es el que... A día de hoy, esto de la amnistía o de la supuesta amnistía, todo sale de la opinión pública, de los medios de comunicación y sobre todo sale de una parte del espectro político, que tiene un enfado enorme porque no ha sido capaz de tener mayoría por méritos propios, por idiotas y por pasados de rosca que son, porque tenían las elecciones ganadas, pero ahora están que se suben por las paredes. Y ellos, ellos, ellas y todo su entorno mediático están poniendo encima de la mesa aquí un elemento que nadie hemos visto todavía, ni sabemos que... O sea, que sí, entonces, yo creo que ahí el tribunal es de lo poco que ha hecho bien. Callarse de momento. Ese silencio, la Asociación de Fiscales en un duro comunicado ha feado la posición del fiscal general. Dice que el silencio ante la gravedad de lo pedido no es una opción válida para quien ostenta la dirección del Ministerio Fiscal. No intento azuzarte ni muchísimo menos. Luis, ¿algún comentario al respecto? Las asociaciones de jueces y de fiscales, en teoría, se crearon, ya que no pueden sindicarse y no pueden pertenecer a ningún partido político, ni los jueces ni los fiscales, a defender los intereses de la corporación, es decir, de sus intereses profesionales. Ahora son otro partido político encubierto, las asociaciones. Yo creo que se está haciendo un batiburrillo en este país en que todo el mundo habla de todo y nadie tiene ninguna capacidad. Yo creo que lo que decía Puigdemont hace un montón de tiempo, la amnistía y tal, nadie le hacía ni caso porque era un tío relevante y a ver cuándo le extraditaban y se le juzgaba. Ahora, como le han votado y son estratégicos, pues todo el mundo está acojonado a ver la tontería de este hombre y a ver hasta dónde llega. Yo estoy deseando que alguien traiga de una maldita vez qué texto proponen. Y si es ilegal, será una risa porque no irá a ningún lado. Y el que la pruebe, se juega, vamos, que se le va a tumbar y va a perder las siguientes elecciones. Y si lo que trae es razonable, pues oye, pues ya veremos. Ojalá sea así. Venga, una noticia que va a sorprender a más de uno. Puigdemont, sí, que se fugó en el maletero de un coche, el mismito, apoyará una moción de censura del PP si Sánchez incumple su pacto con Jules. Carlos Puigdemont. Yo no me lo creo. También, si no fuera porque es trágico, sería cómico, ¿verdad? Puigdemont tiene unas en la manga para obligar a Pedro Sánchez a cumplir los compromisos adquiridos con el independentismo, tras una eventual investidura del líder socialista. Según fuentes de Junts per Catalunya, consultadas por The Objective, sus siete diputados no dudarán en unir sus votos al PP y Vox, con quien suman 176 diputados para apoyar o alentar una moción de censura contra Sánchez que dé un vuelco a las mayorías parlamentarias y, si es posible, acorte la legislatura y precipite una nueva convocatoria electoral. ¿Sorprendidos, señores? Me parece un disparate y no hay quien se lo crea, por varias razones. Primero, porque una moción de censura inviste expresidente a Feijóo. Y Feijóo ni va a convocar elecciones ni hostia, va a gobernar todo el tiempo que tenga. Segundo, si hacen eso, están muertos en Cataluña. Porque, vamos, dar el voto a Vox y al PP en el Estado Nacional, están muertos. Ahora, fijaros, Bildu y el PNV en País Vasco y Escarra Republicana y Junts están peleando a ver quién hace más el histriónico para ser el más listo de la clase porque donde se juegan las habichuelas no es en Madrid donde tienen un cachito. Donde se la juegan es en las catalanas y en las vascas. Y están haciendo todo un histriónismo. Y ese rollo que dicen, ¿habrá una moción de censura? Se lo cree nadie, pero es un show dentro de las negociaciones. Yo creo que es inversamente proporcional que Junts apoyara a la derecha porque sería su muerte, lógicamente. Sobre todo, entiendo que Vox además lo provocaría. Porque yo todavía no me creo que Vox le vaya a dar a Feijóo gratis sus votos en un hipotético gobierno. Se nos está dando ahora porque sabe que no va a ser investido. Pero vamos, sería... Vicepresidente lo mismo. Por supuesto, y con cargos, con ministros, como ha pasado en las comunidades autónomas. Porque estos están aquí intentando tomarnos el pelo. Nos quedamos los votos por patriotismo. Las narices. Ah, te digo una cosa. Otra de las cosas que habría que cambiar es la ley de enjuiciamiento criminal. Por ejemplo, ¿qué es eso de que no se puede abrir juicio oral a un... ¿Cómo se le llama ahora? Investigado, ¿no? O acusado, vamos. Dice, no, es que claro, no le hemos podido detener. Es que Pudemón no le hemos podido traer aquí. Ni ponerle delante. Bueno, ¿y qué? Es rebeldía. Y entonces digo, bueno, ¿y qué? Señor, se le abre el juicio oral. Si usted viene, se le juzga. Si no viene, puede usted tener aquí un representante legal que le defienda. Y si no, y habrá una sentencia. Y si se le condena, se le condena. ¿Qué es eso? Este señor es que ahora mismo está en el limbo. Es una cosa lamentable. Es que es acojonante. Y como está en el limbo, porque se le tenía que haber juzgado ya, si hubiera una ley de enjuiciamiento criminal como Dios manda, este tío estaría ya condenado. Allí huido, pero condenado. Y este tío no se podría presentar a nada. No estaría inhabilitado para todo. Y no podría hacer nada de nada. Es más, no estaría ni de eurodiputado. Porque estaría condenado en firme. De manera muy rápida, permítanme, por favor, que me refiera a una amnistía a la carta del gobierno que perdonará la malversación de Junts y de Esquerra Republicana de Cataluña, pero no la de otros partidos. Agravio comparativo, ¿no? Nuevamente. Eso no puede ser. Una ley se aplica a todo el mundo. El que haya lanzado esa idea es que no tiene ni pajo de la idea. Una ley no dice, se le perdona a los de Huelva o a los rubios. No, hombre, no. Eso a todo el mundo no tiene sentido. Claro, es que fíjate, aquí ya se nos ha olvidado que ya ha habido una amnistía hace poco. Al cambiar, sí, sí. Ah, la amnistía fiscal. Claro, es cierto, la amnistía fiscal, es verdad. Es que aquí están diciendo amnistía. Y todos los golfos y ladrones que se han quedado sin pagar un euro porque el señor Montoro y el señor Rajoy decidió amnistiarlo. ¿Eso qué pasa? Es que eso ya se nos ha olvidado. Claro que se puede hacer, yo creo, en mi opinión, una amnistía que sería discriminatoria, como bien dices, pero yo creo que sí que se podría, digamos, enjaular para los hechos que ocurrieron en ese concreto momento. Ah, ya. No solo, y fíjate, y también para los policías que están imputados, porque hay decenas de policías también imputados por supuestos malos tratos, por no sé qué. Y antes decías, es que hay miles de cargos públicos de estos de la Generalitat imputados. Esta gente está diciendo, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? La pela es la pela. Vamos, señores, con un asunto importante. Comenzábamos el programa recordando a todos nuestros telespectadores que España ha comenzado a levantarse, o bueno, para hablar con mayor propiedad, lo hará mañana. Será a partir de las 12 del mediodía, mañana sábado día 10, frente a todos los ayuntamientos de todos los pueblos y de todas las ciudades de España. Hemos comenzado hoy en el Mundo al Rojo invitando a todos los telespectadores a que se sumen a esta iniciativa. Está con nosotros Guillermo Rocafort, por Skype. Guillermo. Hola, mucho gusto y encantado de estar contigo y con todos tus oyentes. Muy buenas noches. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo valoras esta iniciativa? Estábamos muchos esperando ya una movilización. Pues yo entiendo que es el momento oportuno ahora porque tiene que haber una movilización en la calle, como suele hacer parte de la izquierda violenta, de gente que reivindica sus derechos y quiere manifestar públicamente y de forma pacífica que no está de acuerdo cómo se están llevando a cabo determinadas negociaciones con elementos, vamos a decir, que viven al margen de la ley, viven prófugos o viven en un exilio, vamos a decir, provocado por sus propios delitos. Entonces, en ese sentido, la valoración es muy positiva y no me cabe nada más que animar a todos los oyentes espectadores a acudir a este tipo de movilizaciones. Inevitable recordar aquel 1 de octubre de 2017 que de pronto me ha evocado todas esas imágenes como fue una vez más la sociedad civil saliendo a las calles, los que verdaderamente son capaces a veces de parar, lo que en ocasiones nos lleva directamente a un precipicio. Yo creo que en estos momentos España quizá a partir de mañana esté viviendo, pues a lo mejor una eclosión de entusiasmo o quizá de tomar partido. Tengo yo la impresión que los ciudadanos hemos permanecido durante estas últimas semanas, estos últimos meses, un poco al margen de las circunstancias políticas que estaban sucediendo, quizá sin valorar exactamente el riesgo que estamos corriendo. Pues ciertamente, hemos visto los últimos meses han sido frenéticos y de vulneraciones masivas de derechos fundamentales. O sea, realmente se nos ha obligado a ir a las elecciones en un periodo estival, los resultados son más que discutibles, las negociaciones van en contra del marco constitucional, esto hay que dejarlo así claro. Tenemos un presidente del gobierno que vive al margen de la ley, de la transparencia, vive, digamos, en un estado casi, vamos a decir, pre-revolucionario, ¿no? Y totalmente hostil a la dignidad del propio Estado, ¿no? Ahora mismo el principal enemigo del Estado ya no es la ETA, es el presidente del gobierno y va a forzar la ley, sus instituciones, el Tribunal Constitucional nos va a poner al límite. Es un sujeto verdaderamente enloctido, es un psicópata y desde luego y lo ha demostrado con creces durante su mandato, nos está arruinando, nos está empobreciendo, nos está engañando con sus terminales mediáticas y ahora nos quiere imponer a los españoles, quiere llevar a cabo una reforma constitucional y una amnistía al margen de los procedimientos establecidos. Está violando la ley, hay que decirlo así claramente y desde luego el pueblo español tiene derecho a movilizarse y a exigir un cambio de timón. Desde luego no son pocos Guillermo quienes aseguran que con este presidente si llega a alcanzar nuevamente la Moncloa el golpe el golpe de Estado esta vez se da pero desde dentro de la Moncloa. Desde luego, no me cabe duda. Guillermo, desde frente a qué ayuntamiento te manifestas mañana? Bueno, vamos a ver, yo si soy sincero me manifestaré más bien en las redes sociales donde tengo un poquito de influencia. Muy bien, pues lo que hay que hacer es efectivamente sumar en la mejor dirección posible que duda cabe. Pues si ahí hay influencia desde luego valdrás más virtualmente que físicamente sin ninguna duda. No nos podemos multiplicar, no se puede estar en misa y repicando. Y repicando, ¿verdad? Guillermo, feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Volvemos a subrayar desde Distrito Televisión la importancia capital de la movilización mañana en todas las ciudades y en todos los pueblos de España frente al ayuntamiento en contra de esa amenaza de amnistía que naturalmente como podemos imaginar significaría una humillación para esta España nuestra sin el más mínimo precedente. Quisiera recuperar por favor para nuestros telespectadores rogaría a nuestro equipo si podemos recuperar algunos de esos vídeos, muchos de ellos aunque no sean los mismos desde luego les hemos dado salida en el mundo al rojo a lo largo de esta semana pero en ese donde digo Diego donde digo 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 Diego ahora sí lo sí lo digo bien desde luego los integrantes desde el partido socialista se han cubierto de gloria porque quisiera pedirles a nuestro equipo que nuevamente vuelvan a mostrarnos cuando desde el partido socialista ya que la amnistía naturalmente es un término que reina el protagonismo en todos los medios de comunicación y en todos los programas que se precian de informar y está latente en el corazón de toda España y en la preocupación que duda cape aunque bueno Juan Carlos Bermejo nos dice que a fin de cuentas esto es una hipótesis y que probablemente tampoco hay que darle tanta importancia pero desde luego no es el sentir general ni en los medios ni desde luego en la calle por favor compañeros podemos volver a compartir con nuestros telespectadores y con nuestros colaboradores ese vídeo que nos recuerda que los ministros del partido socialista tenían clarito meridiano que de la amnistía ni hablamos avui Espanya té com deia un dilema de resolució complexa o eleccions o pacte amb nosaltres això és a l'abast del Parlament espanyol a través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014 el nostre suport moltes gràcies que la amnistia no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico siempre preservando la Constitución es la Constitución es la ley planteemos la amnistia la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado que es el judicial es inconcebible una España sin Cataluña o una Cataluña sin España con nosotros España no corre peligro y lo sabe uno de los telespectadores es la amnistia algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que el presidente lo dijo claramente no lo va a haber referéndum no va a haber amnistia no sé cómo se puede explicar con más claridad Diego no va a haber autodeterminación no va a haber referéndum lo repetiremos por activa y por pasiva no es constitucional ni amnistía ni nada de eso voy a decir más todavía es que no es constitucional lo repito para que quede claro ni amnistía ni nada de eso los indultos son constitucionales el referéndum no ni tampoco la amnistía y como este gobierno no se va a saltar la constitución no han tenido amnistía no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá no lo habrá primero por convicción personal y política en segundo lugar porque la constitución no solamente la española ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación la amnistía no cabe el referéndum de autodeterminación no cabe porque esto es un pacto entre españoles no por tanto de un sector de la población catalana no a ustedes señor Casado se le fugó Pusdemón y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que arregna cuentas ante la justicia ¿qué? ¿cómo se les ha quedado la cara? ¿es una idea mía? ¿o jamás en la vida ha habido un presidente con una cara tan dura? bueno un presidente y todos sus ecuaces ministros pero ¿cómo se puede salir a la calle Luis Juan Carlos y decir lo contrario? o sea la hemeroteca además es que quiero decir es dura pero ¿cómo se puede tener esta cara? pero ¿cómo es posible que alguien que ha dicho de manera tan clara que no cabe en la constitución que no lo voy a hacer pero bueno claro recordemos que el tío no iba a pactar con Podemos porque tenía que tomarse el exatines para dormir pero esto es esta España es real señores llegar al poder ha hecho que una mujer a la que yo valoraba bastante llamada Guardiola se tragara sus palabras y ahora gobierne con Vox en Extremadura llegar al poder significa que el presidente de Murcia que dijo que jamás gobernaré con Vox ahora gobierna porque Vox ha entrado en el gobierno cuando dijo que jamás entré en el gobierno con tal de no repetir elecciones es decir los políticos tienen dos grandes obsesiones una llegar al poder dos no perderlo por tanto eso pasa en el PSOE pasa en el PP pasa en todos yo el día que oiga a cualquiera de estos que tan rotundamente han dicho que jamás amnistía la propongan te daré la razón de momento todo son especulaciones interesadas de Puigdemont y todo el que está intentando calentar la caldera de momento todo el mundo está acojonado diciendo no estamos viendo tendrán caja constitucional a ver lo que hacemos que no nadie sabe nada todo esto son especulaciones ahora como en un momento dado trajeran un texto de amnistía por la cara entonces todo ese hemeroteca que has traído es para tirársela a la cabeza pero yo estoy esperando a ver que traen o sea tanto Luis como Juan Carlos estáis convencidos de que esto es un teatrillo que nos estamos entreteniendo todos que esto se queda en agua de borrajas lo digo porque lo dejamos lo dejamos grabado y va a ser realmente interesante reflexionar sobre ello vamos a ver lo que estamos diciendo son los hechos objetivos es decir hay una parte de la opinión pública que da por hecho que se va a hacer una amnistía hay un señor y unos atláteres en Waterloo que quieren una amnistía y luego hay un partido socialista que es el que tiene que decidir hasta donde llega en sus negociaciones para ser presidente si acepta una amnistía pues entonces yo seré el primero que diga llevaban razón pero los hechos objetivos a día de hoy es que son juicios de valor ¿qué os parece gastarnos tenéis un millón de euros así a mano? sí porque los vamos a a ver qué os parece en que vamos a emplear un millón de euros pero antes es fin de semana y yo tengo que hacerles una recomendación estupenda sobre este producto es fin de semana podría ser verdad que salieran a darse unas vueltecitas a bueno a quitarse de encima la semana que llevamos que hemos comenzado el programa diciendo que es la primera semana de la reentré pero que a tenor de la masa informativa y de los conflictos que hemos vivido pues que muchos pensamos que llevamos aquí como tres meses han tenido una noche larga de fiesta con familia o con amigos has terminado cansado bueno hay que beber con moderación pero has terminado con alguna copa de más bueno pues ahora en exclusiva en Nature House llega Staff Detox este remedio acaba con esas resacas que te dejan hecho polvo al día siguiente esas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar esas resacas que hay que quitarse de encima cuanto antes para más información te recomiendo que visites tu centro más cercano o puedes también visitarnos en naturehouse.es Staff Detox contra las resacas una muy buena sugerencia especialmente a los pies del fin de semana y yo les preguntaba a nuestros colaboradores si tenían un millón de euros a mano porque esto es lo que nos va a costar la noticia que voy a compartir con todos ustedes las prisas del PSOE con las lenguas cooficiales obligan al Congreso a improvisar vamos a decir que una suerte de apaño las prisas del PSOE por cumplir su parte del trato con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts han obligado al Congreso a improvisar un sistema que permita a los independentistas catalanes vascos y también al diputado del BNG contestar a Alberto Núñez Fijo en las lenguas cooficiales durante su debate de investidura que voy a recordar a todos nuestros telespectadores que va a tener lugar entre los días 26 y 27 de septiembre ¿Creéis necesaria esta medida? ¿Creéis necesaria que el Congreso se convierta en una suerte de Torre de Babel? ¿Es necesario realmente en el Congreso de España de una nación como España ver a personas que se hablan en español naturalmente en el bar del Congreso o a las puertas del Congreso empezar a ver a personas con pinganillos que insisto un millón de euros va a costar la broma más traductores que aquí no se queda la cosa pero podemos imaginar qué cosa más patética empezar a ver a personas que hablan en español de pronto con los pinganillos colgando pero nuevamente tengo que tengo que decir esto es un chiste esto es una broma pues no esto de broma tiene poco o nada Juan Carlos Bueno a mí me parece que más que el dinero que no es tanto dinero para los gastos que incurrimos en millones de cosas absurdas lo que es es patético pero es necesario yo creo que esa imposición que tiene todo el sentido desde el punto de vista nacionalista por intentar degradar la parte común que tiene toda su lógica yo creo que ha sido una cesión excesiva yo creo que en el Senado lleva funcionando sin problemas y nadie le chirría hablar en euskera en catalán en gallego lo que sea porque es su sitio en el Senado porque es donde se ha decidido que ahí hay el espacio dentro de la parte nacional de lo que cada uno trae pero en el Congreso no tiene ningún sentido yo creo que eso es una cesión absurda Apreciación de Juan Carlos por favor antes de irnos a publicidad y regresar enseguida Juan Carlos Bueno en el Congreso ocurren muchas cosas inauditas esta es la nueva Qué buen titular por favor en el Congreso suceden muchas cosas inauditas inauditas por ejemplo se van a remodelar ahora todas las tables de los diputados todo ese gasto es innecesario bueno tú vas a comer al Congreso de los diputados allí y tienen unos menús que no están nada mal y pagan no hay menos Calderilla ¿no? Absoluta calderilla la inmensa mayoría de los diputados viven en Madrid pero como no han sido elegidos por Madrid cobran dietas y encima es que algunos ni siquiera han pisado la provincia por las que han sido elegidos en su puñetera vida y ya por último porque seguro que hay muchas más fiscalmente o sea fiscalmente son privilegiados porque pagan muchísimos menos impuestos que un trabajador normal y corriente por lo tanto en el Congreso pasan cosas inauditas pero como ellos deciden esas cosas porque nosotros les votamos ellos deciden por lo mismo los pinganillos igual que si mañana quieren poner lámparas de estas de Versalles para que se vean todos mejor pues nos tendremos ajo pero yo prefiero invertir dinero en esas en esas lámparas Versalles a fin de cuentas es una cuestión de imagen vivimos además en la sociedad de la imagen todo lo que pueda colaborar con la belleza ya sabéis que es bueno para la mente humana caer extasiados ante la belleza prefiero invertir en esas lámparas que propone bueno que ha puesto como ejemplo ironizando Juan Carlos Bermejo vamos a hacer un alto en el camino aquí en el mundo al rojo pero vamos a regresar enseguida y recuerdan como siempre les decimos no se marchen regresen porque lo que contamos aquí pues tampoco se lo va a contar nadie una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol aquí estamos de nuevo con Juan Carlos Bermejo y con Luis Cueto, que andábamos debatiendo el asunto de los pincanillos, esta nueva medida que el gobierno tiene prevista, pues que toda esta parafernalia esté ya en marcha a finales de este mes de noviembre. Así que nos queda poquito y nada. Permítame seguir con la noticia estrella que es esa posible ley de amnistía para hablar de esos plazos para que esta ya celebérrima e hipotética ley de amnistía se apruebe antes y aquí está la madre del cordero de una eventual investidura de Sánchez. El prófugo de la justicia española y líder de Junts, Carlos Puigdemont, con quien iniciábamos el programa recordando que salió huyendo y salió escondido en el maletero de un coche que manda un narices que diría que él, bueno no exactamente, dejó muy claro el pasado martes 5 de agosto cuáles son sus exigencias para apoyar al candidato de Pedro Sánchez a presidente del gobierno Puigdemont. Asiguró que entre las condiciones previas que habiliten un eventual proceso de negociación, porque no tendría ningún sentido embarcarnos una negociación posterior, se encuentra el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo, por lo que podría hacer el Parlamento español a través de una ley de amnistía que incluye el amplio espectro de la represión. Al día siguiente, Jaume Asens, dirigente de Sumar, encargado de negociar con Puigdemont, contradijo la palabra del expresidente catalán y en una entrevista en A3 Media manifestó que la ley de amnistía es el pago para que Junts apoye la investidura de Sánchez y no la condición previa para negociarla. De todas maneras, las cortes, y aquí viene el grueso de esta noticia, pueden aprobar una amnistía a los líderes seccionistas catalanes antes de una posible investidura de Sánchez. Esto también es otro de los asuntos que está sobre la mesa del mayor número de redacciones de informativos también. Esta posibilidad está puertada atrás o este adelanto. Bueno, vosotros decís que la ley de amnistía es absolutamente una hipótesis, así que no sé qué pensáis de la posibilidad de aprobar ese margen legal por delante de la propia ley. Pues fíjate, si fuera ese el caso, si lo hicieran así, yo estaría encantado de que lo traigan de una vez y sepamos de qué hablamos. Porque si lo traen, quien vote la investidura está votando a la vez. Entonces ya no está hablamos de una entelequia, ya es un texto legal, se podrá analizar qué consecuencias tiene, se podrá ver hasta qué punto es o no constitucional y por tanto puede que haya diputados que dicen no, no, a cualquier precio no, yo esto no lo voy a votar. Mientras que ahora es no se sabe, ya veremos, vamos a hacer la investidura y luego ya a todo lo pasado a ver qué votamos. A mí me parece mejor, es más honesto. ¿Eso es un chantaje? Sí, absolutamente. A mí eso que ha dicho este hombre de sumar, me parece una tontería. En vez de un pago es la condición de negociación. Bueno, me da igual, se llame pago, se llama condición de negociación, es lo mismo. Si no me aprobas esto no te voto, como pasa en toda negociación. Bueno, a mí me parece bien que lo traigan y así ya sabemos de qué hablamos. Juan Carlos. Yo, para que eso ocurra, tendría que llevarlo un grupo parlamentario, ¿no? Y para eso hay que hacerlo, hay que trabajar antes y ponerse de acuerdo. O sea, lo lógico sería que, por ejemplo, los grupos de Esquerra y de Junts se pongan a trabajar y lleven una iniciativa, ¿no? Y le digan a Sánchez, toma, ahí tienes esto. Si lo apruebas, pues te hacemos presidente, ¿no? Eso sería un poco la… Pero yo es que eso no lo veo. No lo veo porque es que Esquerra, no nos olvidemos que Esquerra y Junts son como el PSOE y el PP, es decir, son competidores. Y entonces ahora mismo Esquerra lo que le interesaría, fíjate lo que te estoy diciendo, y además seguramente mientras Feijóo gasta los días no sé en qué hasta el veintitanto para ver si… Pues es que yo digo que es que no son más tontos porque no se entrenan estos de la derecha. Mira, le están dando tiempo a Sánchez para que su demoscopia, es decir, Tezanos, que puede hacer entrevistas de 10.000 personas todas las semanas… Tezanos, qué gran credibilidad además. Bueno, ya, pero fíjate que… Oye, pues luego el tío no estuvo tan desencaminado al final, ¿eh? Pero para una vez, por Dios bendito, para una vez que acierta poros. Sí, pero mira, ahora mismo la demoscopia está trabajando para Sánchez. Y si llega el 1 de octubre, cuando ya Feijóo lo hayan mandado a su casa, porque no ha salido elegido. Y entonces le preguntará a Tezanos, oye, ¿cómo está el panorama? ¿Tienes posibilidades de ganar las elecciones si le mandas a tomar viento a Puigdemont y sales al púlpito y le dices que bajo ningún concepto vas a tolerar chantajes, amnistías, ni no sé qué, y San Pedro Bendito. Y se planta y a elecciones. Y si esos datos demoscópicos le son favorables, Sánchez va a elecciones y la gana. Y le gana a Feijóo. Y entonces solo necesitaría el apoyo de los averchales y de Esquerra, que lo va a tener. Y es totalmente distinto. Y Esquerra tendría más posibilidades de ser nuevamente la fuerza, o acercarse a ser la fuerza ganadora o incluso formar un gobierno con ella en el futuro. Fíjate lo que te voy a decir. Estoy tan de acuerdo con lo que dices, que incluso le puede venir bien a Puigdemont para pelear en las elecciones catalanas diciendo el único puro soy yo. No han querido, cuando tenían la oportunidad, los que votan a Esquerra saben que es un camino perdido. Entonces resulta que le puede venir bien a todos. Es acojonante. Podría ocurrir eso. Yo no lo descarto. Porque es que hemos infravalorado tantas veces a este personaje y nos la ha dado en la cara tantas veces ya que es que yo ya no me... Vamos a... Consideráis que hemos perdido ya la capacidad de sorpresa. Comenzábamos el programa diciendo que parece un chiste, ¿verdad? Que imagínense que por un momento en un país normalizado, pues explicamos el comentario que hacíamos al inicio, que un tipo que va a... que se escapa a un prófugo, un delincuente, una persona que ha cometido un delito y que se fuga en el maletero de un coche, va a ser la persona que va a elegir, va a dictaminar finalmente cuál es el color del gobierno de un país. Se ríen de nosotros. Pero a mí me ha pasado lo que les voy a relatar seguidamente. Yo en otro país, que no es España, he contado que cuando alguien irrumpe de pronto en tu casa para ocuparla, tú te marchas de fin de semana o te marchas a la compra, o sea, que da igual. Y de pronto llegan unos delincuentes de otra calaña que Puch de Mont, pero delincuentes al fin, se meten en tu casa, duermen en tu cama, comen en tu mesa, se comen tu comida, ocupan tu casa y de pronto les cuento, no, no, el dueño no puede hacer nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puede entrar? Pero no, pero el dueño no, pero va la policía. No, tampoco, ¿cómo? Eso sí que me decían, ¿es un chiste lo que me estás contando? No, en España te ocupan la casa y cuidadito con levantarle la voz. A los ocupas no vaya a ser que el que termines en el calabozo seas tú. Esto sucede en España y a lo de cortar los suministros ni se te ocurra, no vaya a ser que los ocupas se tengan que duchar con agua fría en pleno invierno y esto parece ser que sí que constituye delito. Quiero hablarles de ocupaciones porque la Fiscalía inició la nada despreciable cantidad de 8.868 casos por ocupaciones en 2022. Y cuidado, que el dato de la memoria anual del Ministerio Público se refiere solo al delito de usurpación de bienes inmuebles, pero aquí en estos datos, en estos 8.868 casos, no están incluidos los casos por alienamiento de morada. Muy buenas noches, César Blanco. Muy buenas noches, María Jesús. Muy buenas noches, César. ¿Cómo estás? La verdad es que sorprendidos. Yo compartía con los telespectadores esta curiosidad, esta anécdota que a mí me había sucedido hablando con otras personas que viven en otro país, que no les entra en la cabeza cómo es posible que la propiedad privada ya valga tan poco en este país, porque no se creen que de pronto tú llegas con tus llaves y llegas con la policía y lo más que puedes hacer es reservarte una habitación en un hotel si no tienes familia cerca que te puedan dar guarida. Fíjate, yo tengo muchos trabajadores de otros países, de otras nacionalidades, cuando llegan a España al principio es que no se lo creen. Tienes que tomar un cazo con ellos y contárselo, no les entra en la cabeza. Esto no pasa ni en ninguna parte de Europa, que tampoco estamos para tirar cortes en Europa, pero desde luego cambias de continente y esto no existe. No hay estos datos de ocupación en ninguna parte del mundo. Vamos al extremo de Estados Unidos, que existe la ley del castillo, que podemos copiar aquí, pero ni siquiera en Europa del Este, ni siquiera en Italia tienen este tipo de normas, que es una absoluta locura. Le explicabas muy bien que ese dato, que dicen que ha bajado un 9%, solo contempla la usurpación, no el allanamiento, lo cual está tuneado el dato, como suelen hacer siempre desde el Gobierno. Ponemos el caso del paro de los fijos discontinuos, creación de empleo tuneado con funcionarios. Es una anomalía que solo pasa en España y yo tendría un par de factores más. Además de no contabilizar los allanamientos, no consideran un fenómeno que se está dando mucho tristemente, que es la inquiocupación. Un inquilino que deja de pagarte porque le da la gana, no porque no puede pagarte y te cuesta lo mismo o más que echar a la anterior. Es un factor tremendo. Y en cuanto a datos, hay mucha ocupación que se está resolviendo en España por el método más drástico, por el método... O sea, sin presentar denuncia a la policía, porque realmente no vale para nada, como me explicabas. Y en los policías te dicen, sí, señora, yo le entiendo, yo le entiendo, pero no puedo hacer nada. Hacen de oficinistas, toman nota de los datos y se van, y no pueden hacer nada, con lo cual seguramente esté duplicado ese dato. Pero César, además, subrayando tus palabras, corren por las redes, pero vamos, muchísimos consejos del tipo, oye, si te han ocupado una casa, lo último que puedes hacer es llamar a la policía. O sea, no tiene, pero vamos, que ni el más mínimo sentido. Y hombre, esto resulta muy triste tener que decir esto en un país como España, en la que se supone naturalmente, primero, que la propiedad privada tiene que ser respetada, pero porque ya parece que esto es una cuestión de tiempos pasados, pero que realmente digan, no, no, aquí lo que hay que utilizar, si verdaderamente quieres tener tu casa en un plazo de tiempo que no se dilate en años, es actuar, bueno, pues tomándose la justicia por la mano. Es terrible, pero es que detrás de estos consejos hay personas que han sufrido enormemente. Es que no hay que olvidar que muchas personas están pagando su casa, están pagando la hipoteca de su casa, y resulta que se ve en la calle asuntos y casos absolutamente flagrantes de personas mayores que las ves llorar en la puerta de la calle y se te alce el alma, jirones, y dices, bueno, pero ¿en qué país vivo que la policía ni la justicia es capaz de hacer nada por este caso? Y no quiero referirme solo a esos casos flagrantes, tristísimos, que te rompen el alma, porque todos tenemos derecho a nuestra propiedad privada, ¿no? Totalmente de acuerdo, fíjate, tiene el mismo derecho a tener su propiedad privada respetada, la señora ancianita que nos da mucha pena en silla de ruedas que ha ido a la residencia a la vuelta se le han usurpado, como un grupo de inversores que tenga 50 viviendas, no hay que caer un poco en la trampa que nos hacen a veces pensar, y al igual que el ocupante, el delincuente, nunca es lícito lo que hace, aunque sea una persona de la que llaman la familia vulnerable, típica, estándar, no, la solución no es probar la vivienda de otra persona en ningún caso, y la propiedad tenga 50 viviendas, que tenga solo una, hay que respetar la propiedad privada. Fíjate que es verdad que vemos, a veces en los canales más populares, en Antena 3, Tele 5, casos que te hacen llorar casi, de verdad, pobre señora ahí, y antes de los anuncios te ponen, te venden la alarma para que estés seguro contra la ocupación, o sea, veo ya un poco ahí de barro en todo lo que estamos contando, da un poquito de lástima, y efectivamente, y te remato, pues sí, claro que sí, es triste decirlo, es penoso que esto sea la selva, pero el camino más corto y el único, si te pasa a nivel personal, pues es tirar por el camino del medio, hay empresas que lo hacen a nivel profesional, y también se puede hacer a nivel profesional, pero es que que denuncie, que pagues unos impuestos, pagues al comprar una casa, pagues todos los meses todo, como dices, hasta los suministros, pagues una policía con tus impuestos, y que te venga a mal denunciar, esto es el mundo al revés. Sí, claro, es que te llenas, te quedas sumida en la más terrible de las impotencias, tengo yo que defenderme, o sea, vamos a ver, yo pago mis impuestos, pero no puedo llamar a la policía, ni puedo tirar de los recursos jurídicos, porque no me defienden, pero cómo es posible, hay alguien que por favor nos pueda explicar, cómo es posible que te ocupen la casa, y encima les tengas que pagar los suministros. Les interesa un caos, no creo que sea un incendio. Sí, perdón, César. Sí, te decía que no creo que sea algo hecho sin mala intención, es por los políticos de arriba, me refiero, es con toda la mala intención para crear un caos social, y que nos matemos casi entre ciudadanos, no tiene ni pies ni cabeza, es una cosa aberrante. Yo hace muchos años, hace casi 20 años, sufrí con mi primera vivienda, una inqueocupación desde el mes uno, de un profesional que se dedicaba a hacerlo en muchas viviendas, y fui a la policía a denunciar, inocente de mí, tenía contrato, tenía todo en rega, el primer mes, entonces tenía alquilado siete pisos y los subalquilaba, o sea, era un profesional, le gustó más el mío y se quedó en el mío, encima estaba buscado por otras causas, y le dije a la policía, hombre, no busquéis más, está en mi casa, tomad las llaves, y claro, yo me caí de la burbuja, con mis 26 añitos, eso no se puede hacer, eso no va así, pero no estoy buscando a este hombre, no es un delincuente, si está ahí, me está divirtiendo en mi casa, pues no, no funcionó como el sentido común, pensaríamos. La verdad es que, ante comentarios como este, la verdad es que a una se le cae el alma a los pies, porque es que no lo puedo entender, yo creo que este es uno de los asuntos más importantes que estamos tratando, porque además es que, es que tienen que ver con la vida diaria de muchas personas que nos están viendo, es que estoy convencida, César, que en estos momentos, a través del Distrito Televisión, hay alguien que está en su casa y que está abramando, y lo está haciendo, porque tiene su casa ocupada, y porque no puede hacer nada, y porque se está preguntando, fenomenal que lo cuentan en televisión, y además, y además, que seguro que Juan Carlos Bermejo y Luis Cueto, que nos están acompañando aquí en el estudio, para hablar de otros temas, también con enorme enjundia, este es un asunto que, desde luego, ocupa y preocupa, no ocupa con C, ocupa y preocupa a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué opinión nos merece esta circunstancia? Y sobre todo, ¿por dónde abrimos este melón? ¿Hasta cuándo? Estábamos hablando que llevamos dos décadas intentando hacer lo que tendríamos que hacer, que tenemos cuatro años, que también tendríamos que haber hecho lo que teníamos que hacer, vale, estábamos hablando del tercer poder, pero, el primer poder somos los ciudadanos, o deberíamos serlo, ¿no? Bueno, como decía antes, Juan Carlos, datos, tanto ocupaciones, usurpaciones, como allanamientos, van bajando, los datos son, de 26 millones de viviendas, se registraron 17 mil denuncias, o sea, el 0,06% de las viviendas han sido objeto de alguna denuncia. Discúlpame, por favor, que no he despedido a nuestro colaborador, César Blanco, que está por Skype, porque tenía muchas ganas también de pedir la opinión de los colaboradores en el plato, pero sí, antes de despedir a César, quería pedirle, por favor, si podría rubricar esta conexión con algún consejo o con algún dato o con alguna reflexión. Claro, añadir algo que comentabas, que hay gente que este rano no se ha ido de vacaciones por miedo de que lo ocupe en la casa y aunque no es una ocupación, es una consecuencia indirecta del miedo que sufre la gente, oye, no me voy a hacer un crucero con mi mujer, gente mayor, me lo ha contado, porque sobre todo en Cataluña, que los datos que los deslosan serían tremendos, para sacar más conclusiones tendrían que dar más datos, estos datos que nos dan tendrían que deslosarnos un poquito más, si no nos lo quieren dar, con lo cual algo oculta. Pero hay un truco legal en España que sí que existe, la gente creo que no lo conoce, es muy corto de contar y da un poquito de miedo. Fijaros que hay una sección en la Guardia Civil que si tienes un arma en tu casa, sin balas, yo no tengo arma ni soy cazador, me dan casi más miedo que otra cosa. Tienes un arma debajo del colchón sin balas, registrada legalmente en la Guardia Civil, que ocupa en tu vivienda y tiene que ir a sacar los de las orejas de la Guardia Civil, hay una sección para eso, perdón, de armas, es un truco barato de unos 150 euros y que te hace más que la alarma. Fíjate que tengamos que llegar a contar estas cosas. Pero es bárbaro, o sea, a mí me parece surrealista estar escuchando a César Blanco que nos está haciendo estas sugerencias y además también pensar al hilo también de las palabras de César el mercado y los pingües beneficios que hay en torno a las ocupaciones, no solamente con todo el mercado de las alarmas, sino estaba también pensando en todas esas agencias inmobiliarias que han crecido como setas en las cuales en el contrato y yo no sé qué tipo de acuerdos llegan con los propietarios de esa casa, en el fondo lo que tienen es un abordaje jurídico para impedir ese lo has llamado intraocupación. Intiocupación, que el inquilino te ocupa. Yo te pongo un ejemplo porque te puedes alinear tu vivienda con seguros que hay un montón de servicios, pero ojo lluvia que me ha pasado a mí otra anécdota y ya los dejo en paz. Aunque no te paguen durante meses y el seguro te cubra y ganes un juicio que todo esto es perder año y medio en todo el culebrón que te cuento, si el impagador o el inquilino ocupa cobra el SMI no te tiene que pagar la deuda. Te debe 8.000 euros o 10.000 o la cantidad que queráis. No tiene que pagar la deuda, es inembargable el SMI. El SMI lo están subiendo con lo cual el listón de ser un delincuente sin tener que pagar tus deudas cada día está más alto. Fíjate lo que te cuento otro poco cada vez peor. Qué tremendo, qué tremendo, César Blanco. Muchísimas gracias por acompañarnos y a disfrutar del fin de semana. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches a todos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. La verdad es que mientras que escuchaba a César no puedo evitar pensar en esa hipotética persona que está al otro lado de la pantalla y que está siguiéndonos con el corazón en un puño porque tiene su casa ocupada, porque a lo mejor está en casa de su suegra o de su madre o de un tío de Murcia. Y la verdad es que a ese hipotético ciudadano o ciudadana, esa familia que nos está viendo desde estas circunstancias, no sabéis lo que lo siento pero sobre todo no sabéis lo que lamento vivir en un país en el que desde aquí no pueda dar información para que ese problema que tenéis se solucione. No nos llena de impotencia esta circunstancia. Juan Carlos. La verdad es que al que le toque es una cabronada enorme y yo estoy razonablemente satisfecho de que va a menos. Sería peor que fuese a más. Al que le toca es una tragedia tremenda porque le altera muchísimo. Creo que solo una ínfima parte estamos hablando de gente que ocupa casas donde hay alguien que debería vivir ahí. El caso que tú cuentas de esa persona que tiene miedo de que le ocupen la casa en la que vive es ínfimo. Es decir, casi no ocurre. El 95% son casas vacías casas de bancos casas que nadie está viviendo ahí. No te hacen ninguna gracia que entre nadie. Ahora, digo que esos son los datos. Los datos son que el 95% no vive nadie en la casa ocupada. Eso es el dato. No significa que no sea una faena. A quien le toca le toca. Por eso digo que yo mismo lo digo. Pero que no es lo mismo eso de no va just a comprar el pan que lo ocupa en su casa que no es verdad a ojo con la gente que ve casas vacías y las ocupa. Me parece tremendo lo que ha dicho este señor de que te compres una pistola y que así entonces la Guardia Civil entra porque ha dicho que hace falta tener licencia de armas. Ojo con meter en un lío a muchísima gente comprando armas ilegales y intentando tener el truqui para que no te ocupe la casa. Lo que ha dicho este señor me parece un disparate mayúsculo o por lo menos por la información que yo he entendido de forma de compres una pistola así llama la Guardia Civil que como hay una pistola entran o sea me ha parecido marciano la cosa. Es decir lo que ocurre y eso es un enorme problema de este país es que no funciona la justicia. Él ha dicho que no tiene ningún tipo de arma. Él ha dicho si te compras una arma la metes debajo del colchón llamas a la policía hay una sección de la policía pero sin balas pero da igual que no tengas balas el arma no se puede tener armas la gente no puede tener armas en este país no es Estados Unidos tienes que tener una licencia y pedir a la Guardia Civil o si eres cazador en fin la licencia de armas es una cosa muy seria ya pero que es una cosa muy seria tener una licencia por 250 euros tienes ese tema resuelto no no el que lo tenga sí sí el que lo tenga me parece muy bien porque tendrá esa solución pero a mí lo de que nos tomemos la justicia por nuestra mano me parece la peor de las soluciones y acabo para dejar a Juan Carlos creo que tenemos un gravísimo problema en este país porque no funcione la justicia si a ti entra alguien en tu casa y a los 3 días viene la policía porque el juez ha autorizado que se le largue no hay ningún problema ha sido una faena 3 días lo que no puedes es que te tires esperando que el juez autorice a la policía 3 meses eso sí que no puede ser o 3 años eso sí que no puede ser tenemos un enorme problema algún caso tenemos de personas que es que claro ya se han olvidado hasta de donde tenían la casa es un enorme problema que la justicia no funcione enorme Juan Carlos no sé qué decir en realidad hay tantísimos problemas y cosas que ocurren es verdad que que no ocurre mucho esto pero cuando ocurre es muy impactante y más si va una cámara de televisión allí en circunstancias normales si una familia es capaz de demostrar la titularidad de la casa en circunstancias normales en unos días está la cosa resuelta o incluso en 48 horas el problema es que muchas familias no pueden demostrar la titularidad de la casa porque la inmensa mayoría de los inmuebles de este país están de aquella manera no están registrados cuando se mueren los propietarios los hijos no no los registran a su nombre o están todavía eso sin repartir o sea hay muchísima es que no te puedes hacer una idea y de eso se aprovechan los delincuentes Juan Carlos discúlpame o sea realmente quiero decir que se terminaría no el problema de la ocupación la ocupación son delincuentes que ocupan está clarísimo pero lo que se terminaría sería con la terrible injusticia de que valga el juego de palabras la justicia no pueda sea incapaz de dar una solución y la policía no pueda actuar quiere decir que todo esto se solucionaría si todos los propietarios tuvieran esa titularidad en orden eso es una cuestión de titularidad a ver eso se solucionarían no te lo puedo discutir se solucionarían muchísimas mira por ejemplo por ejemplo cuando cuando explosionó el volcán este de la palma que se llevó por delante muchas propiedades el problema que se encontraban allí los seguros era que había gente que no podía demostrar la titularidad de las casas porque no estaban registradas a su nombre o simplemente porque no aparecían en el catastro porque es que no te puedes hacer una idea bueno y ya en los pueblos ya es que es una cosa en los pueblos de España en la España profunda si tú puedes ver una calle con no sé con 30 casas seguidas y a lo mejor hay una que está registrada el resto es como si no existieran o solamente están en un catastro pero no se sabe quiénes son los dueños o aparecen los bisabuelos de los supuestos dueños que interesante lo que has dicho y además nos lo apuntamos y también lo compartimos con nuestros telespectadores porque desde luego no seré yo la que entre en discusión porque desconozco esos datos pero si verdaderamente esto es cierto que no lo pongo en duda por Dios pero evidentemente terminaríamos con terminaríamos de raíz en mi modestísima opinión con el problema por cierto hablando de problemas vamos a seguir hablando de delincuencia porque quería contaros para ver qué impresión tenéis vosotros y también nuestros telespectadores que los homicidios cometidos por menores y aquí está en mi intención solapada hablar de la ley del menor supera el centenar por primera vez y se disparan un 46% las agresiones sexuales en fin tenemos una ley del menor que es lo que es que es de cuando es no sé a qué os saben estas estas cifras y si en vuestra opinión la revisión de la ley del menor no debería ser un hecho a tenor de los datos y de las noticias que lamentablemente estamos viendo no voy a decir desde hace relativamente poco tiempo sino desde hace muchísimo tiempo a veces hay delitos cometidos por menores que en fin tienen la agresividad la crueldad y la delincuencia que probablemente no es capaz de hacer un adulto yo he oído las declaraciones del fiscal de menores al presentar la memoria y coincido con él en la enorme preocupación decía varias cosas el tema de bandas por un lado y por otro lado hablaba de la banalización de las relaciones sexuales de dominación esas violaciones en masa que parece que unas llaman a las otras ese tipo de cosas yo no sé es verdad que es más lento es desesperante pero la educación es la única manera de que la sociedad cambie y no sea delincuente porque esa pérdida de valores es tremenda no hay código penal ni reformatorios que sea capaz de enderezar una situación si la sociedad no quiere ir por ahí yo creo que es imprescindible a todos los niveles me da igual que sea televisión que obras de teatro que se yo en los colegios los valores esto de que las relaciones sexuales son de usar y tirar y venga puticlus en las carreteras esto es horrible tenemos una tolerancia tremenda del trato a las mujeres y eso que esté llegando a los menores de edad es una tragedia es una malísima noticia tienes toda la razón me parece preocupantísimo algo falla algo falla en la transmisión de valores por las canciones que oyen por la televisión que ven por la pornografía que ven en internet que esto está degradando si tienes toda la razón no naturalmente tal y como dice Luis pues faltaría más solamente un abordaje en la cultura y en la educación puede terminar con todo esto pero y que y que contamos a las víctimas de agresión de menores que son verdadero los monstruos a día de hoy ¿qué hacemos? Juan Carlos Juan Carlos es que vamos a ver yo no creo que las cosas hayan cambiado realmente a peor el tema está en cómo se trata ese tipo de delitos yo tengo 51 años y nací y me crié y en uno de los barrios probablemente pues más problemáticos de toda España ¿no? en Vallecas y y yo lo que he visto y he vivido allí pues hombre ¿qué quieres que te diga? lo del bullying este que dicen ahora es que eso eso es un cuento de hadas ¿no? de lo que nosotros vivíamos en el colegio agresiones delincuencia o sea yo digamos yo tenía compañeros de clase del colegio que eran delincuentes que las robaban porque no tenían y robaban y pero y conducían coche y alunizaban tiendas y morían de sobredosis de droga con 14 años es verdad que las mujeres no no se veía a lo mejor ese grado de delincuencia y de agresión que vemos ahora en las mujeres yo rara vez veía a una mujer metida en líos a una chica en el colegio pero vamos era tremendo o sea allí se trataban a unos los apaleaban a las bandas estas se hacían ya cuando éramos pequeños hacíamos bandas para defendernos unos de otros pero había una legislación creo recordar no sé que yo tampoco tengo los detalles pero pero joder si te trincaban lo pagabas ahí vamos y ahora pues yo creo que el tema es que qué diferencia hay entre un menor porque claro o sea yo qué sé un tío que tiene 14, 15, 16 años pues tiene la misma fuerza y la misma mentalidad y las mismas causas es decir que sabe que es consciente perfectamente lo que está haciendo entonces hay que aplicarle unos castigos ejemplares a este tipo de gente y punto y es eso de que es menor es que es un niño qué coño va a ser un niño así que estaríais de acuerdo en que empieza a ser hora de volver a revisar la ley del menor con idea de modificarla no me atrevo a pronunciarme no soy muy experto la verdad en principio que no pase nada y que y que hagas lo que hagas no te pase nada es una barbaridad claro tiene que tener consecuencias los actos y tienes que responder y la represión de un acto intolerable tiene que existir lo que yo no tengo ni idea es hasta qué punto y cuál es la gradación porque yo mi constatación es que hay una escalada de represión que lo máximo es la pena de muerte y eso en los países que la han tenido no ha bajado la delincuencia desde esa burrada que acabo de decir que es el grado máximo de ahí para abajo solo los que están todo el día lidiando con el nivel de amedrentamiento o de disuasión que suponga una pena te lo podrán contestar me encantaría poderte dar mi opinión fundada pero solo puedo decir una generalidad que es una burrada que alguien tiene que tener consecuencias y no conozco si ahora no ocurre la verdad no me lo sé lamentablemente no ocurre es un insulto para la ciudadanía y desde luego es un agravio para las víctimas y las familias de las víctimas que un monstruo de 14, 15 o 16 años con 100 kilos de peso con una fuerza extraordinaria se deje la vida de una persona en el camino y que resulta que se marche de rositas tres meses en fin podría seguir hablando pero creo que es delito y penal por cierto los disgustos arrugan la piel pero para eso Colacel Antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre solamente un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares así que desde aquí confíen en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas y en el tome muy buena nota 914 460 000 y en parafarmaciasmundonatural.es pues nos vamos a publicidad y regresamos enseguida hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bullseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética pues aquí estamos y aquí seguimos inevitable nos vamos a la pauta de publicidad pero estamos tan entusiasmados con lo que estamos contando que aquí seguimos de charleta con Juan Carlos Bermejo y con Luis Cueto que al hilo de la noticia con la que nos habíamos ido a publicidad de onda preocupación además para muchísimos padres desde luego puedo hacerme a la idea Juan Carlos pues nos contaba naturalmente que tiene una hija joven y que oye pues tiene una onda preocupación cosa que imagino que es extensiva a tantos y a tantos y tantos padres ¿no? quería cerrar con ese recuerdo de otros tiempos y verdaderamente creéis que puede ser paralelo o si de alguna manera también la intervención y la llegada de otras culturas de personas que naturalmente vienen de otros países con otro concepto y con otras ideas a mí me preocupa profundamente ese machismo imperante en los adolescentes españoles y desde luego no tengo la más mínima duda que esto está impregnado de la cultura de personas que han llegado especialmente del otro lado del charco bueno también naturalmente del continente africano porque yo creo que ese gusto por la sumisión de muchas adolescentes españolas que yo no sé si son llevadas por las letras del reggaetón no tengo ni la más mínima idea me parece que era un asunto bastante olvidado y suspendido en el tiempo en nuestro país no sé qué consideración tenéis de estas palabras que me he permitido pronunciar yo creo que la policía tiene buen cuidado ahora de ya no dice lo de bandas latinas porque ya son gente que ha nacido aquí y hay de todo yo creo que las bandas latinas como fenómeno y como etiqueta fueron una importación de países donde el Estado no existe donde la gente necesita meterte en una banda porque si no te van a matar porque la policía no te protege yo creo que la capacidad de la policía de infiltrarse en esas bandas de desmontarlo de detener y meter en la cárcel los cabecillas que ha pasado con los latins kings con los nietas con todo esto de las bandas ha descabezado cada X años a bandas que la policía ha conseguido que no se estabilicen ahora es verdad que en sitios donde no esperas nada porque la vida es una mierda y no voy a tener un trabajo serio y todo esto horrible y no sé qué pues hay mucha gente que ese atajo lo tiene fácil te metes en esa y bien por el trapicheo de drogas o bien porque eres alguien en ese pequeño mundillo de la banda pues caen en ello yo creo que sobrepasar fronteras de la brutalidad de las armas y de las agresiones o incluso como decía el fiscal quedan para pegarse y para grabarlo es que ya es la leche ya no es simplemente hay un conflicto y lo vamos a resolver apuñaladas sino que es parte del ecosistema y del juego pues oiga eso sí que es muy grave y ahí la única solución es la policía claro pero Luis seguramente en este apartado que tú has dicho aunque quedan para pegarse y para grabarlo bueno ahí tenemos un segundo invitado que son las redes sociales y esta absoluta paranoia social que especialmente afecta a los ciudadanos más jóvenes de intentar llegar más allá y de intentar fascinar o de intentar atrapar o de intentar suplir sus carencias en las redes sociales pero fíjate dices muy bien porque tú fíjate qué patología que un delincuente grave su delito y lo suba a internet o sea una violación oye yo tenía entendido o lo que yo creía que es un tío agresor un delincuente alguien que tiene una patología que no puede pero que lo hace oculto no, no, no ahora lo graban y lo suben o sea es que tú mismo descubres tu propio delito ese narcisismo es algo patológico es una cosa tremenda yo quiero decir que ahí hay un problema enorme de 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 la necesidad de salir de tu anonimato a través de esos dos minutitos y si no tienes likes o no tienes aplausos como que no existes ¿no? eso es un eso es un problema claro que sí nos estamos volviendo locos en el fondo de verdad uno va escuchando de verdad nos estamos volviendo locos que que está sucediendo bueno es viernes llevamos una semana tremendamente dura como decíamos al principio espero que esto no marque tendencia porque no vamos a tener un otoño caliente vamos a tener un otoño en llamas así que como es fin de semana yo creo que hay que aligerar bueno pues llevo yo no sé los días intentando convencer al director y titular de este programa Jesús Ángel Rojo de una noticia de otra ridiculez espantosa de de Irene Montero y bueno la verdad es que por un motivo o por otro no le gustaba nada pero yo no le he podido evitar y he dicho bueno pues ya que yo estoy aquí me la traigo hace unos días todo el mundo habrá oído hablar de ello pero yo no renuncio a hablar de este asunto con nuestros colaboradores si decíamos anteriormente que la idea de los pinganillos en el congreso nos va a costar un millón de euros la tontuna de Irene Montero nos va a costar doscientos bueno perdón no voy a conjugar adecuadamente el verbo porque ya nos ha costado doscientos once mil setecientos cincuenta euros que oye que esto es un piso como Dios manda eh y más bueno quiero hablar de la app de Irene Montero que se llama me toca este nuevo invento del ministerio de igualdad pretende cronometrar como se reparten las tareas del hogar estás agotada de que te toque siempre a ti bueno pues resulta que esta panda de memas que se gastan el dinero como si fuera suyo pues han hecho esta cosa que en mi modestísima opinión me parece súper antiguo o sea me parece que las nuevas generaciones no necesitan que estén cronometrándoles el tiempo es que no no me lo imagino o sea van de guays van de hipermodernas y yo creo que son súper antiguas ¿sabéis algo de esta de esta app que la cosa no la habéis no la habéis yo no la he descargado tampoco me he enterado aquí cuando he venido que me parece una cosa absolutamente estúpida o sea esto es una chorrada pero tenemos un vídeo entonces por favor yo quiero por favor ilustrar tanto a Luis Cueto como a Juan Carlos Bermejo y si alguno de los telespectadores del mundo al rojo no sabe nada de esta nueva chorrada de aquí las de igualdad chicos vídeo dentro y con esta campaña lo que queremos hacer es presentar una app que es un forma parte del plan corresponsables y que es una de las políticas que hemos desarrollado en los últimos años precisamente para ocuparnos de todas estas brechas de las políticas que tienen que servir para cerrar estas brechas lo que buscamos con esta aplicación es mandar un mensaje igual que con el plan corresponsables que yo creo que es uno de los grandes debates de la sociedad de nuestro tiempo que es que necesitamos repartir los cuidados para poder tener más tiempo y para poder vivir mejor hay una cosa que es imprescindible para ejercer cualquier derecho de ciudadanía que es el tiempo necesitamos tiempo para ir al médico necesitamos tiempo para trabajar necesitamos tiempo para ir al cine o al teatro para descansar para tomar un café con unas amigas para cuidar a nuestros seres queridos para hacer cualquier cosa de las que hemos consensuado como sociedad que son necesarias para la vida que son bellas que nos son útiles que nos hacen ser personas necesitamos tiempo y si invertimos ese tiempo en hacer tareas de cuidados que están invisibilizadas que no están remuneradas que no están reconocidas que no están valoradas socialmente ese tiempo no lo estamos invirtiendo en otras cuestiones que también son necesarias para vivir y para tener sobre todo una buena vida que es a lo que aspiramos todos, todas y todes sobre todo todes ¿ha dicho todes? sí, sí todas ¿pero en qué consiste la cosa? ¿vas apuntando? y todes sí, efectivamente ¿cómo es el rollo? se creerá se creerá se creerá la muchacha que ha inventado la sopa de ajo ¿verdad? con la intervención que ha tenido pues yo os lo voy a explicar esto consiste en lo siguiente no me la he descargado desde luego pero por lo que más o menos he ido escuchando tú coges la aplicación entonces tú vas poniendo las cosas que vas haciendo ¿de acuerdo? y esto va sumando tiempo entonces tú imagínate que en casa pues no has hecho lo que tienes que hacer pues a lo mejor no has bajado la basura no has fregado los platos en el tiempo que corresponde no has barrido el suelo o sea va cuantificando pero sobre todo te va diciendo oye esto está mal oye hay que compensar y luego hasta donde sé a ver que tampoco me hagan mucho caso en la parte técnica yo lo único que intento decir que esta chorrada es absolutamente indecente y que además es una antigüaña entonces va sumando tiempos y luego puedes también hacer como equipo es decir que podemos poner pues un hijo o el marido o sea como haciendo equipos entonces bueno pues te van diciendo el tiempo que tienes que dedicar o sea vuelvo a decir que la aplicación 220.000 euros de Lala se llama te toca con lo cual lo que me bueno no me lo parece a mí no lo entiende cualquiera que nuevamente es decirle a los varones nuevamente sonrojarles para decirles lo que tienen que hacer pero no consideráis que en los tiempos que corren especialmente las nuevas generaciones nadie tiene que venir a contarle estas chorradas y las antiguas generaciones pues bueno ya están los hábitos tan integrados que oye que tampoco pasa nada chiquillo no pues fíjate a mí a mí campañas de sensibilización no me parece mal que se sigue insistiendo en que oye que todo el mundo tiene que hacer de todo y que haya campañas pues yo que sé en la radio en los periódicos no sé qué bueno a mí me parece periódicamente que hay que recordar que eso le toca a todo el mundo y que la gente llega cansada igual el hombre que la mujer y no sé qué vale ahora lo de la aplicación informática me parece una tontería integral es una buena idea mal ejecutada porque por ahí no haces nada yo creo que es infantilizar a la gente yo creo que tener buenas ideas y aplicarlas de forma estúpida es lo que hace que desacredites campañas yo creo que es contraproducente es todo lo contrario una buena idea que es sensibilizar a la gente de que oye aquí que colabore todo el mundo al revés lo que haces es decir vaya estupidez que han hecho pues venga que como es viernes también he pensado que el partido socialista normalmente pues siempre verdad van dando elecciones pues de moderación pues quería comentaros que Marlaska ha declarado una vivienda de lujo de 1,3 millones de euros en la zona noble de Malasaña que digo yo que cada uno tiene derecho por supuesto a vivir donde quiera pero que no deja de llamar poderosamente la atención que no prediquemos con el ejemplo y ya que anteriormente habíamos visto a la a la condesa de Galapagar dando lecciones sobre tareas pues también recuerdo cuando daban lecciones pero sobre la moderación en la que hay que vivir recordando además por cierto me viene me viene ahora a la memoria cuando cuando su ex cónyuge decía que él no se iba a mover del barrio de Vallecas no no caray bueno un millón y medio esto es un pisazo en la zona noble de de malasaña esto es un esto es un pisazo como dios manda ¿no? Marlaska Marlaska bueno será en la zona de Chueca o por ahí ¿no? si es él es homosexual ¿no? creo que recordar le gustará ese barrio y ese barrio vamos yo puedo decir no sé a ver yo es una persona que no sé que andará por los 60 años no tiene hijos que yo sepa no tiene muchas obligaciones familiares lleva muchos años como alto funcionario con lo cual tendrá un buen sueldo y juez de la Odeidad Nacional el cuerpo brava más que de ministro y muchas dietas y cosas y tal pues yo creo que es una persona que teniendo la edad que tiene no me parece descabellado que pueda tener un piso de ese valor que a lo mejor ni siquiera lo tiene pagado ¿me explico? o sea que bueno en un momento dado y como están los precios en esa zona pues no sé qué decirte yo jamás me compraría ese piso pero bueno allá que a la buena mira yo creo que tenéis razón en meter la crítica de quien hacía ostentación de no me moveré de Vallecas y tal y que cual y luego hacía lo contrario pero este hombre yo no creo que haya hecho hablar de nada de eso esto pretenderá su profesión cobraría de juez de la audiencia nacional un pastón más que de ministro como dice Juan Carlos habrá ahorrado y si tiene una hipoteca y se lo quiere gastar en eso oye zampancho la verdad la verdad es que ya nadie duda verdad que esta esta cosa del cambio climático está puesto en tela de juicio y sobre todo que la verdad es que mueve millones y millones y millones de euros y de dólares ¿sabían ustedes que un climatólogo ha reconocido escribir verdades a medias eso sí para ser publicado en la revista Science y Nature este climatólogo se llama Patrick Brown y acaba de publicar un artículo sobre cómo los incendios en California aumentan por el cambio climático ignorando otras causas esto para muestra ¿no? dicen que vale un botón y yo he traído este pequeño botón para sondear la opinión de nuestros colaboradores esta noche Juan Carlos Bermejo y Luis Cueto sobre esta sobre esta circunstancia se está alimentando se está engordando la idea del cambio climático el enfriamiento o el calentamiento global porque aquí tan pronto nos vamos para un lado como para otro pero bueno a mí desde luego me apena enormemente porque claro todas las medidas que se toman al hilo del cambio climático quiero decir esto no solamente se queda en un asunto puramente teórico sino que naturalmente afecta a los ciudadanos afecta a las empresas y en consecuencia afecta a los países así que poca broma pues me produce hombre un iba a decir tristeza pero estaría mintiendo a mí me ponen triste otras cosas pero vamos si si me si me enfada que de pronto una persona un científico diga que más o menos iba trufando las cositas para ser publicado en revistas de prestigio como por ejemplo Science o Nature ¿no? ¿no estáis un poco hartos ya de ya de todo esto ¿no? decepcionada era el término que al que yo quería referirme no triste no enfadada hombre decepcionada con todo esto no sé si compartís la misma impresión de decepción al escuchar noticias como estas hombre que el referente científico Nature Science degrade en su nivel de exigencia de calidad para publicar cosas parece preocupante porque si ya revistas que se supone que tienen filtros rebajan el nivel de exigencia porque con tal de que pagues te publica lo que sea mala cosa es ¿no? yo tenía entendido que en estas revistas hay una especie de evaluación por pares y que no publican cualquier cosa sino que si otro científico dice que lo que tú estás diciendo es una chorrada no te lo publican ¿no? pero en fin el cambio climática en general parece que cualquiera que tenga dos dedos de frente entre los incendios de este verano y las inundaciones de anteayer sabe que algo está convulsionando a mí ¿sabes lo que me preocupa? que las medidas que se están tomando en Europa por ejemplo no sean lo eficaces para parar la brutal contaminación de Rusia, China u otros países porque el planeta se contamina aunque lo hagan a mil millones de kilómetros entonces ¿qué ocurre? que una empresa a la que no le ponen las pegas para que contamine le debíamos poner unos aranceles en Europa que te cagan pero naturalmente es que ese es el problema España debería Europa España no pinta nada si no es dentro del bloque europeo pero Europa como cliente debería decir oye si las empresas chinas nadie les mete un palo de enormes y contaminan ¿y qué hacemos con...? ¿y qué hacemos con...? ¿y qué hacemos con...? Luis Juan Carlos ¿y qué hacemos con India? o sea ¿qué hacemos en Europa destinando...? es que no recuerdo ahora mismo la cifra del PIB para intentar frenar las emisiones pero ¿qué hacemos en Europa? si resulta que... que India la política europea debería ser mucho más agresiva o sea se lo pasa por el forro ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? bueno hoy en este siglo no podemos hacer gran cosa en otros siglos que eran pues a lo mejor pintábamos más pues podríamos hacer ahora lamentablemente no podemos hacer gran cosa porque si quieren contaminar lo van a hacer y Estados Unidos y China y Rusia pues van a hacer lo que les dé la gana pero pero al hilo de lo del científico este esto no es un caso aislado no es un caso aislado porque mira tú o sea tú ves a muchos opinadores o sea cuando hay un problema ya sea de índole científica médica económica por ejemplo esto que esto que ha ocurrido esta semana ¿no? con la compra del fondo saudí de telefónica tú oyes a ciertos personajes en los medios de comunicación opinar que normalmente son profesores que yo no tengo nada en contra de los profesores pero los profesores normalmente lo que hacen es dar clase porque luego de la vida real no tienen mucha idea y oyes les oyes hablar de de esto por ejemplo ¿no? de esto de la toma de control del 10% del fondo saudí en telefónica y lo tal y es que dicen unos disparates que es que y claro la gente eso lo ve y lo escucha y en fin pues esto esto es así es un día a día lo que pasa que cobran ojo además cobran desde luego desde luego que sí bueno antes de irnos si es viernes una recomendación extraordinaria yo sigo empecinada en que esta ha sido una semana tremenda así que si tienen la oportunidad de viajar este fin de semana o si lo tienen cerquita permítanme porque les voy a recomendar un paraíso verdadero se llama Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar por favor imagínenlo situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes imagínense desconectar del estrés y la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax por ejemplo este estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control de peso elegancia y bienestar junto al mar eso sí sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol y con esta fantástica recomendación que seguro que puede provocar la envidia de muchos pues venga a que nos gustaría a todos terminar de pasar el fin de semana allí y luego el lunes ya con las con las pilas recargadas Juan Carlos Bermejo Luis Cueto muchísimas gracias por acompañarme en este primer viernes de sustitución ha sido un enorme placer y por mi parte recordarles que el próximo lunes en esta mesa el director y presentador y titular de este programa Jesús Ángel Rojo que disfruten mucho del fin de semana que descansen y disfruten a partes iguales y por mi parte nos vemos pero la próxima semana la próxima semana